Me enamoré de ti, me la jugué por ti Y ahora lo sé my girl, ya te solté por fin Ahora vivo por mi bebé, tu amor nadie te lo cree Era puro invento, yo soy talento Ahora estoy ready para ganarme el juego Sé que todos saben bien que yo fui bueno contigo Pero tú no fuiste buena conmigo Y terminaste en el olvido Ya no te doy lo prohibido, ya no te lo he hecho todo en el ombligo Sé que no te gusta verme por todos lados Pero el que castiga más tiene su castigo